Muy buenas noches a todos mis queridos seguidores, esta servidora que está aquí, Silverina Hernández, para siempre traerle algo nuevo, una comida nueva, para que ustedes aprendan lo que no sepan hacer, ok, fíjense, por cierto, les quiero mandar un caluroso saludo a mi querida amiga Belkis, la mamá de los números regalados, síganla en su canal todas las mañanas o cada vez que ella presenta su video, un saludo para ti, mi querido Belkis, y gracias por todo, fíjense, esta tarde yo le traigo una comida que es, como usted hacer un cocido, pero como dice uno, por la maceta, como manda el padre, con toda la de la ley, ok, entonces mis amores, no los hago esperar más, vamos a ver este cocido, fíjense, para empezar a hacer nuestro rico cocido, aquí yo tengo, yo compré alrededor de cuatro patas de cerdo, me la picaron bien en la carnicería, verdad, y aquí yo tengo, compré como tres patas de vaca, también me la picaron, ya están hervidas, yo la herví, desde anoche la herví, porque así yo gano tiempo, me entiendes, entonces yo la tengo aquí, y aquí yo tengo los sazones o ingredientes que yo voy a utilizar, que los voy ahora a echar a sofreír, para proceder a nuestro rico y sabroso cocido, ok, vamos a proceder ahora a agregarle los ingredientes, yo tengo aquí mi sartén, mi sartén ya caliente, como ustedes pueden ver, nada más le eché apenas un poquito de aceite, también lo apague porque se estaba calentando mucho, cuando ustedes vayan a sofreír algo, nunca lo hagan con un fuego muy alto, señores, miren, aquí yo tengo mi cebolla con vinagre, que la voy a proceder a echarla, aquí yo tengo mi sofrito, se lo voy también a agregar, aquí yo tengo de los sofritos de color y orégano, que es mi ajo licuado, que se lo voy también a agregar, ok, ok, entonces yo procedo ahora a subirle un poco el fuego a mi sartén, y voy a sofreír ahora esto bien, verdad, para entonces echar mi patica, después con todos estos ingredientes, más otros que le voy a echar, ok, entonces fíjense señores, ya yo eché la patica, la estoy derritiendo, echándola aquí, en mi olla, donde yo voy a hacer el cocido, entonces yo ahora le voy a agregar, como pueden ver aquí, yo le voy a agregar la uyama, le voy a agregar la uyama desde ahora, porque a mí me gusta que la uyama se desbarate, y eso es lo que me ayuda también a darle un color bonito, también le voy a agregar el sofrito que tengo aquí reservado, yo tengo el sofrito ya aquí reservado, y ahora yo le voy a agregar el sofrito, porque yo lo sofreí, lo mejor es cuando usted sofría sus sazones señores, eso es lo que le da en verdad el gusto a las comidas, el toque de sofreír, no de echarle las cosas así, que hiervan a su suerte, entienden, entonces vamos a agregarle todo esto, y a seguir con los procesos en los que voy pelando mis víveres, se está pelando aquí la papa, la yuca, y picándola a su zanahoria, todos los ingredientes que vamos a proceder a echarle, ok, miren, estas son las paticas de cerdo, como yo las herví ayer, entonces miren, usted sabe que se pone jelly, se vuelve como una gelatina, entonces como yo necesito conseguir esta agua, que es la que tiene sabor, para agregársela aquí a mi olla, que tuve que ponerla en este caldero, pero mi patica está muy blandita, fíjense, entonces yo la estoy echando en un recipiente separado, porque no puedo echarla desde ahora, porque si no se van a desaparecer en el cocido, ven, está muy blandita, yo las tengo separadas, para echársela ya a última hora, hasta que los víveres y todo eso estén, ven, eso es lo que voy a hacer, entonces cuando yo saque todas las paticas separadas así, el agua que está aquí en el caldero, la voy a echar aquí en mi olla, fíjense, aquí en mi olla, también que la zanahoria es un poco dura, entonces yo ahora voy a proceder a echarle la zanahoria, aquí en la olla, entienden, yo le voy a echar ahora la zanahoria, ok, porque las zanahorias son un poco duras, entonces vamos a echar toda nuestra zanahoria, y a seguir sacando la patica de cerdo del agua, para entonces esa agua echársela a mi olla, ok, entonces fíjense señores, miren como está ya mi cocido, miren, miren como está mi cocido, ahora yo voy a proceder a agregarle el maíz, el maíz, ya yo dejé que más o menos los víveres hay que irlo echando por señoría, como diría uno, del más duro, el más blandito, entonces yo le voy a dar ahora señores también un toque especial, porque aunque yo uso el sofrito, me gusta darle siempre un toque especial y extra, como con verduras, porque eso le da mucho gusto, aparte de que es muy saludable, aquí yo tengo verdecito, tengo lo que se llama cebollín señores, y tengo lo que se llama el cilantro ancho, que sabemos que es muy bueno para el cilantro ancho, fíjense, que sabemos que es muy bueno para el estómago y muy saludable todos esos ingredientes, y naturales, después ustedes cuando estés, si quiere, el que no le gusta comer, se lo pasa y lo saca, ok, fíjense señores, yo le acabo de agregar los coditos, ustedes saben que se le echa coditos, entonces le acabo de agregar los coditos, lo pueden ver por ahí, miren, y ahora yo le voy a agregar la yuca, porque como les digo, las cosas se van echando, el del vivere más duro, el más blandito, y entonces en unos, como en unos minutos le voy a echar la papa, porque la yuca es un poco más dura que la papa, pero son más o menos ahí, yo casi le voy a echar ya la papa, ok, entonces señores, fíjense, voy a proceder a echarle la papa, echarle mi papa, como yo les dije, ya yo había echado la yuca unos minutos antes, después señores, yo voy a proceder a echarle los garbanzos, mejor los voy a echar ahora mismo, porque voy a esperar a que los vivere se ablanden un poco, y después señores, yo como les dije, les voy a echar entonces aquí, la patica de cerdo, que como ya están blanditas, se las voy a echar para que llegue a unos minutos también y se compenetre con el sabor, pero no se las puedo echar ahora, porque si no se me hubiera desbaratado, ok, entonces fíjense ya como va quedando mi cocido señores, bueno señores, señores, fíjense que he cocido, que he cocido señores, ay jehová, ay ay ay, ay ay, miren, eso tiene su codito, eso tiene yuca, eso tiene papa, eso tiene zanahoria, maíz, ya ustedes saben, eso está, usted Dios, garbanzo, como pueden ver, ya señores, mi cocido casi está, lo provee de sal, de sabor de todo, miren que color más bello, porque yo le derretí la olla, es natural, no tiene salsa, y los ingredientes que yo le di, tienen que, o sea, la cantidad, reducirla si quieren, porque claro, miren, yo estoy haciendo, es, como pueden ver aquí, es una olla grande, como siempre mis amores, fíjense, este poquito es para mi público, que yo amo y quiero, espero que les haya gustado, de nuevo, se despide de ustedes, Silverina Hernández de Cocina Sin Maquillaje. Gracias.